¿Estás listo, patitos? ¡Una! ¡Dos! ¡Aaah! Mis patitos hermosos y suculentos, tan bienvenidos a un nuevo Game Fail Y chicos, el día de hoy, como está leyendo en el título de este video Iremos a conocer a un pequeño rival mío Alguien que se ha dedicado a hacerme la vida imposible en Among Us En Friday Night Funkin En Minecraft Y siempre, me está ganando en todo Así es chicos, me refiero al impostor rojo de Among Us Pero amigos, esta vez será en la vida real Así que chicos, acompáñenme a invocarlo Andy, 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 Andy ¿Estás lista para conocer al impostor rojo de Among Us en la vida real? ¿No nos va a hacer nada? No lo sé Ok, sí Vámonos, vete, vete ¡Vámonos! Amigos, no aparece el impostor rojo de Among Us, Andy ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Andy? No está, no está Oye, ¿y si lo invocamos? ¿Y si lo invocamos? Muy bien A ver, agarra las cámaras Dime qué tengo que hacer, dime qué tengo que hacer Tienes que dar tres vueltas a ese árbol Ok, tres vueltas a la... Corre, Pato, corre ¿Por dónde entro? Por aquí, por aquí No puedo O sea... Una Dos Tres, no sale No sale No sale ¿Y si das tres saltos? ¿Hacia dónde? ¡Impostor rojo! ¿Dónde está? Andy, es que no aparece No está Pero es que no... Oh ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Espera, espera, espera Impostor rojo Te tengo reclamos Me has hecho la vida imposible Me has hecho la vida imposible Por tu culpa he perdido muchos juegos Entonces Vamos a hacer una competencia Y una batalla Andy Me voy a enfrentar Personalmente Al impostor rojo ¡Vámonos! Espera, espera, espera Tengo hambre Y si mejor vamos por pizza otra vez Oye, impostor rojo ¿Tienes hambre? Sí, sí, sí ¿Comes pizza? Ah, miren, miren, miren Levanta las patitas De que tiene hambre Es de que está feliz Tienes hambre Entonces vamos por pizza Ven, ven, ven Primero comemos Y luego batallamos Ven, ven, ven Amigos, creo que el impostor Está en el baño Miren Muy bien, muy bien Oye, a ver, esto es un baile Los pasos prohibidos de Amongos El impostor Ok, amigos Tenemos hambre Así que estamos buscando comida Dejamos al impostor rojo Allá esperándonos Porque está sentadito Bien portado Y nosotros vamos a conseguir comida Porque tengo muchísimo hambre Andy, ¿tienes hambre? Sí, la verdad es que sí Tengo mucha hambre Y no me voy a comer al impostor No No queremos que eso suceda Así que vamos por comida Muy bien, amigos Llegamos y aquí hay tortas Buenas tardes Días Amigos, acabamos de conseguir muchas tortas Andy, vamos a comer tortas ¿No puedo comer todas? No Son para todos nosotros Así que no te puedes comer todas Listo, amigos Yo llevamos todas las tortas aquí Miren, miren cuántas llevamos Llevamos un montonal de tortas ¿Verdad, Andy? Todas son mías No, Andy, tienes que compartir Todas son para el impostor rojo Porque él come mucho Sí, Andy, lo siento Todas son para Andy, ven para acá Pues va, chicos Ahorita vamos a llegar Y vamos a darle de comer al impostor rojo Porque dicen que si no le damos de comer Se enoja Y nos va a perseguir Ya llegamos Aquí están tus tortas Impostor Aquí están Híjole, pero no tienes manos ¿Cómo vas a comer? No se puede Lástima Nos vamos con las tortas Andy, que sí son tuyas Ok Impostor Te vamos a dar de comer Ahorita te vamos a abrir una torta Pobrecito ¿Cómo caminas? Se cuesta trabajo caminar, amiguito Está bien A veces la vida es así Listo, amigos Ya tenemos aquí nuestro picnic Andy, ¿estamos listos para comer? Sí, ya Listo Y ahí está el abongosito Sentado Porque dice Quiero una torta A ver Toma Vamos a dársela Para que se la coma Ahí, se cae A ver Vamos a dársela Para que se la coma ¿La puedes agarrar? Ok, amigos Nosotros se la vamos a abrir Para que coma Listo Puedes comer Muy bien, amigos Pues vamos a comer Y ahorita vemos Cómo nos vengamos Del impostor rojo de Amongos Muy bien, amigos Ya comimos Ya nos llenamos Ya estamos con mucha energía Ahora sí, amigos A reposar No Vamos a jugar fútbol Contra el impostor rojo de Amongos O sea, lo tenías enfrente Y no le diste Ok, amigos Vamos a hacer equipos Yo me voy a juntar con Chobi Y el Amongosito jugará con él, ¿ok? Así que, que gane el mejor ¿Listo, compañero? Sí, estoy listo Equipo 1, ¿están listos? ¡Listos! ¡Vamos a ganar! Equipo 2, ¿están listos? Ok Una Dos Falta Ya, se acabó ¡Jueguen! Chobi, aquí No sé jugar, amigos No sé jugar Oye, ¿se puede jugar lucha libre? ¡Au! ¡Au! ¡Qué bueno que no soy futbolista, amigos! ¡Gol! Vamos a mirar hasta otro Muy bien, Amongosito Es mi momento Estoy solo ¿Qué le pasó? Oigan, lo perdimos Esto es muy sucio, amigo El fin de la mongos Oigan, esto fue falta, yo creo que es penal, ¿no? Sí, esto es falta, ¿eh? Muy bien Penal Oigan, ya estiró la pata Ok, vamos a cobrarnos un penal, amigos Porque no entiendo qué está pasando Amigos, esto se va a resolver con un penal Que le vamos a tirar al impostor rojo de Among Us ¿Están listas, patas? Sí Una, dos ¡Ah! De este lado tenemos a los perdedores Y del otro lado a los ganadores No puede ser, amigos Que siempre pierdo contra el impostor rojo de Among Us Siempre vas a perder, pato, acéptalo Soy un fail Está bailando en frente de mí Porque ganó ¿Me está humillando? Creo que sí Te está humillando, pato Amigos, como perdimos Merecemos un castigo Que el Among Us El impostor rojo propuso Es que no me gusta esta idea, chicos Pero miren, chicos Aquí Chovy tiene unos toques Y pues Chovy y yo como perdimos No tiembles, amigos No, no tiembles O sea, tranquilo, tranquilo Todavía no está prendido Son nervios Ok, pues vamos Chovy y yo Tenemos que hacer el castigo, ¿no? Entonces, amigos Esto no me gusta nada ¿Uno y uno? ¿Son los dos o cómo serían? Uno y uno No, ya le van los dos Ah, ok Primero a él, primero a él Chovy, tú puedes, Chovy Amigo, tú puedes Es más, tú lo estás haciendo por mí O sea, yo no voy a pasar esto Vamos, al uno Sí ¡Ay, cabrón! ¡Al dos! ¡Ale, Chovy! ¡Más, más, más! ¡Ale, Chovy! ¡Te engolimos! ¡Te engolimos! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Sí, se puede! ¡Ay, espérate, espérate! ¡Sí, se puede! Es que he apagado Tengo miedo Tengo miedo Ok Me dan toques Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo ¡Ale, no! ¡Es que voy a gritar! ¡No, no, no! Espera ¿Y si me quito los anillos? Espera, sí A ver, así agarra Y lo estoy sudando ¡Ay, no me toques! ¿Qué tal? ¡Ale, voy a gritar! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Abiéntalo! ¡No, no, no! ¡Cómo lo suelto! ¿También está bien? Cris, ¿y te pateo? A ver, ahí va. ¿Dos? Amigos, esta máquina de toques es el peor castigo. Bien, amigos, aquí dice Pato. Este impuesto rojo ahora es mi amigo. Ya hicimos las pases, ¿verdad? Impuesto rojo. Listo, amigos, ya somos amigos. Ahí dice Pato. Pero bueno, amigos, hasta aquí dejamos este video. Realmente esperamos que les haya gustado el impuesto rojo y yo en la vida real. Estuvo muy divertido, amigos, excepto los toques. Eso me dio mucho miedo. Chicos, recuerden que si les gustó este video, no olviden dejar su suculenta manita arriba y compartir el video con todos sus amigos. A ver, ¿es ella el like? No, no puede porque no tiene manitas. F. Así que la patita está diciendo que den like a este video. Muchísimas gracias a todos, chicos. Recuerden que yo soy Pato. Él es el impuesto rojo de Among Us. Y nos vemos en el siguiente game fail. Chao. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!